Bueno, y en esta ocasión un vídeo muy especial con una canción muy especial como es Habaneras de Cádiz. La Habaneras de Cádiz que data la composición del año 1985 que la sacara a la luz el gran granadino, el gran granadino Carlos Cano, el cantante granadino Carlos Cano, aunque esta composición pertenece a Antonio Burgos que fue periodista y escritor. Él es de Sevilla, Antonio Burgos y Carlos Cano de Granada, pero ambos coinciden en el amor a Cádiz en su pasión por Cádiz desde que estuvieron en un viaje en Cuba y fue cuando encontraron esa similitud entre el malecón de Cuba y el paseo, la tacita de plata, el paseo en Cádiz, ese paseo por la playa de Cádiz, como esa similitud, ese aire que allá se atraen, que se hermanan en la distancia, y fue de donde surgió la composición Habaneras de Cádiz. Esta Habanera de Cádiz es muy interesante, te la traigo y te la quiero compartir porque trae como dos tipos de ritmo. Este tipo de habaneras, este estilo de la habanera, traída, uy, por ahí, de estos, bueno, bueno, este aire de Cuba y de Africano, estos orígenes que trae la habanera, junto con el ritmo en el estribillo de ese tanguillo, de ese tanguillo, ¿no? Ahí cómo se dan cita, de esta tacita de plata de Cádiz, cómo se dan cita el ritmo de la habanera y el del tanguillo cuando llega el estribillo. Para ello, venga, te la voy a compartir. Aquí tengo la guitarra, ya la he afinado lo primero, y la vamos a compartir, te la voy a compartir por tramos, despacito, para que aprendas también a, el cablecito por aquí, Diego, para que aprendas tú también a la prenda despacito. Primero voy a afinar la guitarra, como siempre, con ayuda del afinador. Verifico de que las cuerdas estén bien, ¿de acuerdo? Venga, la tercera cuerda, que es Sol, ahí va, la segunda, que es Si, o la letra en el afinador, la letra B, y la primera, que también es Mi, la nota Mi con la letra E en el afinador. Venga, pues ya la tengo por aquí. La voy a escoger en este tono de La menor. Aquí te paso la letra, te la copio aquí para que la tengas cerquita. Y venga, a ver cómo dice, a ritmo de habanera. La no voy a acompañar de ningún acompañamiento, sino solamente lo que voy a hacer con la guitarra, con los deditos, con la mano, para que tú también me sigas muy despacito. Muy especial esta canción, porque te la voy a dividir en dos partes, en dos vídeos, para que la sigas detenidamente, si de verdad quieres disfrutar de la música, disfrutar de tu guitarra, que llevas tanto tiempo con la guitarra abandonada. Y bueno, es momento de que la saque a relucir, la afina y la ponga a punto. Y con esta canción, Habaneras de Cádiz, que te va a ayudar a manejar ritmos, dos ritmos, en una sola canción, dos tipos de estilos de ritmo. Y bueno, y por supuesto, la belleza de esta canción, de este himno de Cádiz, himno de Cádiz hecho entre Sevilla y Granada, con Antonio Burgo y con Carlos Cano, dirigida, dedicada a Cádiz, Habaneras de Cádiz. Venga, allá el ritmito, fíjate, te voy a poner la guitarra más cerca, para que veas, el ritmo de Habanera, postura de la menor, acorde de la menor. El pulgar, quinta y sexta cuerda, para los bajos. Y los dedos, uno, do y tres, con las cuerdas, tres, do y una. Ritmo de Habanera. Los bajos y pellizco. Cha, cha, pom, pom, cha, cha. En acorde de la menor, en este caso, en acorde de mi mayor, séptima, por ejemplo. En acorde de re menor, pues, quinta y cuarta cuerda, para los bajos. Para la menor, sexta y quinta, para mi mayor. Pero bueno, el ritmito con la mano derecha. Pum, cha, cha, pum, pum, cha, cha. Muy distinto al ritmo de, por ejemplo, el vals. Que el vals es ese tres por cuatro, que es así. Pum, cha, cha, pum, cha. Alterna solo un bajo, pero es el ritmo de vals. Aquí estamos con la habanera, habanera de Cádiz. Pum, cha, cha, pum, pum. Venga. Voy con la letra. Y aquí empieza. Desde que estuve, niña, en la habana, no se me puede olvidar, tanto Cádiz ante mi ventana, la cita lejana, aquella mañana de contemplar. Vamos con la segunda parte. Ya a ritmo de habanera. Cha, cha, pum, pum. Venga. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Las olas de la escaleta, es plata quieta, rompían contra las rocas de aquel paseo, que al bamboleo de aquellas bocas, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por maño Sonaba como una lamera por puerta a tierra Y me traía, ay tierra, desde mi calle el mismo sol El son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza puerto Aún pregunto quién me lo cantaba Y aquí comenzaría el ritmo de tanguillo, el tanguillo de Cádiz La canción se estructura así, así vendría ahora mismo el estribillo Que tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía ¿Te acuerdas de la canción? ¿Te suena? No te he visto yo a ti, tierra mía Y al final, cuando acaba el estribillo La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz en La Habana con más salero Y ya, nuevamente, a la segunda parte de la canción Que es idéntica en estructura a la primera parte Que aquí te la hago, porque primeramente vamos a ver ese ritmo de habanera Venga, ¿cómo continuaría la segunda parte con ese ritmo de habanera? Que al que primero debe de cogerle el tranquillo, como aquí se dice Se debe de cogerle bien el... como se hace antes Menores, la menor Verán que tengo mi alma en la paz No se puede dejar Canto un tango y esta manera, la misma manera Tan dulce y galana, ya mismo con paz Por la parte del cariño, así se escribe Cuando una canción de amor, canción tan rica Se la dedican los trovadores A una muchacha o a una ciudad Y yo Cádiz te dedico y te lo explico Porque de tanto este tango, que sabe a mano De esta manera, esta manera De piríaca y de carnaval Son de chiricota Sabón de melaja Guantanamo y no y otra Que no canta ya un coro en la plaza Y ahora vendría el ritmillo tanguillo Pero que quieres continuar con esta canción Ya sabes, dale click en descripción de este vídeo Justo debajo encontrará el enlace azul Para irte a la segunda parte de cómo hago el estribillo Y luego te tengo una sorpresa también preparada Con respecto a esta canción tan bonita Vámonos por tanguillos de Cádiz Venga, dale ese enlace Hasta ahora